Hola, soy Rocío, abogado del despacho Posado LES. En esta sección os vamos a dar unas píldoras jurídicas para ayudaros en el día a día. Después de esta situación tan complicada que hemos vivido, el confinamiento, tantos meses en casa, creemos oportuno tratar en primer lugar todo lo relacionado con la separación y el divorcio. ¿Por qué? Porque ciertamente al estar tanto tiempo en casa puede haber ocurrido que o nuestro amor se ha avivado o llegamos a la conclusión de que necesitamos dar ese paso tan importante que no por ello tiene que ser malo, sino llevarnos a una mejor situación de vida. ¿Qué se necesita cuando uno va al abogado? Tener claro que siempre es mejor que esto se resuelva de mutuo acuerdo. Por lo tanto, dos formas de divorciarse. Una, llegando a un acuerdo con el otro cónyuge y otra, si no hay acuerdo, acudiendo al juzgado e iniciando un procedimiento contencioso administrativo. ¿Qué se trata en ambos supuestos, en ambos tipos de procedimientos? De resolver las medidas importantes que afectan directamente a los cónyuges que se quieren separar, que afectan a los hijos y que afectan a los bienes, que hemos conseguido constante matrimonio. No obstante, también efectivamente hay un procedimiento específico para aquellas parejas que no están casadas, tengan o no tengan hijos y efectivamente las opciones son las mismas, o mutuo acuerdo o contencioso. Los puntos a tratar, si no se llega al acuerdo, lo va a establecer el juez. Patria potestad, custodia, guarda y custodia de los hijos, domicilio familiar, pensión alimenticia. Cuando establecemos la guarda y custodia, régimen de visitas intersemanales, estancias de vacaciones, comunicaciones y, como he dicho, ligado directamente a la pensión alimenticia. También hay que resolver si se necesita pensión compensatoria para uno de los cónyuges que quede en una situación de desigualdad. Y, por último, si queremos o no liquidar las sociedades gananciales, que es el régimen económico matrimonial en el que prácticamente estamos todos, porque si no hemos dicho nada cuando hemos ido a casarnos, ese es el régimen. Que no estamos casados, evidentemente, si hay cosas en copropiedad. Aquí estamos para ayudaros. Que queréis que se trate en concreto algún asunto, en nuestro correo electrónico nos podéis mandar el asunto en concreto que queréis que tratemos. Y, nada más, agradecer simplemente esta oportunidad y este marco del Parpel Dog Suite que nos permite daros estas píldoras jurídicas. ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en jornada de puertas abiertas. Sí, 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 un Serie 2, todo abierto. Nunca habíamos visto un vehículo en tu casa, nunca habíamos estado hablando de un vehículo de este tipo. Capacidades todas, ¿no? 645 litros de maletero. Tú fíjate... Hablando de un coche que mide 4,55. Sí, sí, sí. Un maletero impresionante para lo que le echen. Vamos a hacer planes aquí en doble fondo. Sí, sí, sí. Queremos abatir asientos, todo eléctrico, genial. Unos consumos de molestar hasta... Hasta los gasolineros. Sí, sí, sí. Se enfadan de apertura. Porque no nos veis, sí, sí, sí. Tienen que ser cada 1.200 kilómetros la autonomía. Sí, sí, 4 litros y medio y 5 si nos persiguen. Todas las características y prestaciones son inmensas. Está muy logrado. El Actifel Grand Tourer es el coche más capaz de la Serie 2. Y después con esta mecánica que hablamos, que estamos hablando de un tres cilindros de 1.200 centímetros cúbicos, 116 caballos y ya la versión de 2018 que viene con el cuadro digital, con navegación, hay centra de aparcamiento. Si nos da pereza, aparca el suelo. Si llegamos de viaje ya un poquitín agotados, bueno, pues que aparque él. Y después la gran noticia que sé que os encanta, hablar de un coche de 35.900 y ahora por 19.900 lo hacemos. Bueno, pues nada, aquí tenemos otra nueva opción que nunca la habíamos visto en tu casa. Y que por fin hemos podido disfrutarla. Pues un Grand Tourer, precioso, precioso, amplísimo y disponible para hacer feliz a una la autista. Aquí con esta capacidad nos metemos toda la productora. Todo, 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 en un momentín. Pues como siempre ha sido un momento simpático, agradable, estupendo estar aquí con Alfonso. La verdad que lo he pasado muy bien una vez más. Y vamos a ir ahora justo a la otra punta de León, con otra persona magnífica, de otra actividad completamente diferente, pero con el mismo estilo, con la misma ilusión, con las mismas ganas de trabajar y luchar que Alfonso. Vamos a ver a Tato. Bueno, pues una vez más tenemos que venir a visitar a Tato porque decir, hablar de tapas, hablar de una buena cerveza, de un desayuno, de un lo que quieras, es venir y hablar con Ferecor, con Tato, en Padre Isla. Al final del Padre Isla, ¿en qué número estamos ya? En el 130. Hace un... el 8 de febrero cambiamos para aquí y la verdad es que... que bueno, pues un placer ha sido. Muy bien. Bueno, estamos en lo que llamamos el 8 de febrero ahora, una nueva normalidad o anormalidad. No sé ya si esto es muy normal o es un poco anormal, ¿no? Lo que sí que es especial es todo lo que nos tienes aquí preparados. Aquí a las 9 de la mañana ya estáis funcionando. Sí. ¿Qué día descansáis? Ninguno. ¿A qué no se descansa? No, 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 no descansamos porque queremos la fidelidad del cliente. El cliente cuando se levante por la mañana tiene que saber que puede ir a Ferecor. Entonces nos da igual, no cerramos a ninguna hora. Tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Una de las cosas que siempre me gusta preguntar, me da lo mismo venir a las 9 de la mañana que a las 6 de la tarde, que la cocina siempre está bien. Sí, por supuesto. Y el tema era que nosotros queríamos que la gente pudiera comer a cualquier hora. Bueno, somos de León y en León el vino lo alargamos muchísimo. Cosa que dicen que el café torero, como en León no hay ningún sitio del mundo, y se lo sabe. El vino de León es espectacular. Da igual que vayas donde vayas. En los demás sitios de las 2 y media se están sentando y tal. Y aquí en León casi estamos empezando a tomar el vino. Entonces daba mucha rabia que a las 5 de la tarde no pudieras tomarte una ración. Porque sí, la tapita hace bien, pero bueno, también hay que... Y luego si quieres pasar al gin tónic hay que reforzar un poco. Claro, por supuesto que sí. Esto es una pequeña muestra de las cosas que podemos encontrarnos en Cerecor. Bueno, esto no es una tapa, esto es un producto que ahora obligatoriamente tenemos que tenerlo a mano siempre. Las gildas, que ustedes no están viendo una muestra, pero es que aquí las gildas no son iguales siempre. Tú te levantas hoy de una forma y dices, hoy la voy a hacer de mejillón, mañana la voy a hacer de... yo qué sé. O de bocarte también, de bonito también la solemos hacer. Pero todo natural. Todo natural. Y todas las hacemos nosotros, no vienen hechas. Compramos la aceituna, compramos la piparra y sobre... bueno, la anchoa tiene que llevarla y luego pues el bonito lo escabechamos nosotros, lo hacemos todos nosotros, lo hacemos todos los cuadraditos. Igual que el mejillón, el mejillón también lo escabechamos nosotros, hacemos un escabeche en frío. Y bueno, pues es... lo que nos gusta es darle, dar frescor a León. Es algo súper especial, porque aquí estamos viendo que hay un gazpacho y un salmorejo. Un salmorejo que lleva un picoteo de cecina y huevo, pero la cecina es una cecina... Es la cecina de boi, la premium de Capricho. Y luego también hacemos unas hamburguesas de 200 gramos que también es producto de boi de Capricho. O sea que aquí tenemos un producto gourmet 100%. Bueno, por lo menos lo intentamos. El producto es muy, muy bueno e intentamos darle el cariz que tiene ese producto. Yo el otro día estaba en un grupo de gente y estaban diciendo, me apetecería ir a comer unos calamares. Si ves que los calamares estamos encontrando para eso, son casi siempre congelados, es la raba rara. Aquí es el calamar, calamar. Aquí se los compramos aquí en la pescadería del barrio, cuando hay buen producto llamamos, nos llama, oye que hay buen calamar. Lo cogemos y para adelante. Tenemos una buena terraza y tenemos otra cosa muy importante, que si queremos hacer una celebración en casa, solamente hay que llamarte y decir, oye prepáralos esto, que lo podemos venir a recoger o nos lo envías a casa. O lo enviamos a casa. Entráis en la página web, podéis ver lo que es ferecor.com, está hecha justo cuando hemos salido del COVID. Y ahora nuestra idea es perfeccionarlo un poquito más, meter algún producto más, bueno como la hamburguesa que os dije, volver a las raíces que era el super perrito picante que hacíamos una salsa muy picante, que sí gustó en su momento y vamos a volverlo. Y vamos a hacer también un serranito, que bueno pues un poquitito de homenaje al sur, que también nos visitan y entonces os gusta, bueno, bocadillo de lomo con jamón serrano y pimiento frito y acompañado con unas patatitas fritas hechas por nosotros y como Dios manda. Tato, muchas gracias por recibirnos una vez más. Gracias a vosotros que hacéis una gran labor por León y a ver si entre todos salimos, y es ayudándonos, lo sabemos todo. Nos hemos acercado al barrio Hómedo, sitio imprescindible de León. Nos hemos acercado a ver a Rubén, Rubén Feito, la silla de Feito, Catedral de la Acecina, una tienda de embutidos y productos de León. Bueno Rubén, te hemos presentado como la Catedral de la Acecina y lo que nos tienes aquí buscando, el sitio es la Acecina. Claro. La Acecina en todos los sitios. Por todos lados, aquí abunda. ¿Qué es eso de la Catedral de la Acecina? Que tú me lo has dicho 20 veces. Es el nombre comercial que hemos adquirido ahora para cumplimentar perfectamente la silla de Feito. Bien, pues la silla de Feito es un establecimiento que está, como hemos dicho, en el barrio Húmedo, que se dedica a todo lo que es producto de León. Exclusivamente. Pero basándose mucho en lo que es la Acecina y el chorizo. En una ocasión estuvimos aquí y nos dijiste cuántas referencias de chorizo tenías. Ahora mismo creo que tenemos 38 a la espera de otras cuatro de entrada, de otros dos fabricantes. La Acecina también tienes de todo tipo de Acecina, ¿no? La común de vaca y luego también tienes de otro tipo de... Otras doce variedades. Doce variedades. Y esta la vemos loncheada. Te hemos visto que estabas loncheando. Pero en loncheados lo que estás basando mucho tu empresa es preparar las bandejas tanto para servicio de hostelería como para servicio particular, ¿no? Exactamente. Para todo mundo nos adaptamos a lo que nos pide el cliente, cómo nos lo pide el cliente. De hecho, por ejemplo, esta marcha en estos días para Santander es un cliente que ha pedido específicamente un tipo de Acecina. Abrimos una pieza, no coincide. Cerramos y a por otra. Hasta que encontramos exactamente la que busca el cliente. Y se sirve lo que nos pide, adaptándonos a cada cliente lo que nos manda. Aquí, desde el último día que estuvimos a hoy, pues ha habido una serie de cambios. Habéis cambiado un poco de estanterías. Has mejorado, si se puede mejorar, los productos, digo, en número de vinos. Que también es otra de las referencias. Hemos ampliado el mobiliario y todavía tenemos que... Nos queda algo pendiente por ahí por hacer y tal. Queremos cambiar todo ese frente de ahí de la reposición de productos y demás. La gama de vinos la hemos aumentado. Estamos metiendo alguna bodega más. Y claro, ahora, cara al verano, lo que se demanda, no querer abandonar el listado de cervezas. Cervezas de edición limitada, de la mayor variedad posible de todos los productores que encontremos en la provincia de León. Sí, sí. Y Vermouth. También. Que el Vermouth también es otro de los puntos que te has metido mucho con el Vermouth. Está subiendo muchísimo, muchísimo, la gente se está aficionando y, bueno, hay que generar producto de demanda, la verdad. Aquí vemos que dentro de todo lo que tienes ahora mismo, estamos en media del verano, vemos botillos. El botillo se vende también en este tiempo. Coña, claro. Hombre, y aquí, aquí. Aquí. Te lo he dicho un millón de veces. Mi madre de Santa Cruz del Sil, mi padre de Libran. Claro. Somos del Bierzo. Sí, señor. Hay que tirar. Por Dios, ¿cómo no va a haber en mi casa botillo y el mejor, el IGP? Luego, la gama de quesos magnífica, todos los productos de León, los tienes al corte, los tienes en pieza. Hay un poquito de todo, claro. Y luego la morcilla, que también en el verano me han dicho los productores de morcilla, que es una de las épocas que más morcilla se vende, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que te viene el turismo nacional y quieren llevar producto de aquí y la morcilla se demanda. Sí, sí, sí. Aquí es un buen sitio para buscar esa cesta, ese regalo, para degustarlo en casa, para que lo degusten nuestros amigos y cuando vayamos de viaje poder llevar un presente de nuestra tierra y a disfrutar de los productos y de las recomendaciones de Rubén. Rubén, vamos a continuar la ruta. Muchísimas gracias. Gracias. Desde León, un salto hacia la Virgen del Camino, al restaurante Santuario. Tenemos que venir a ver a Alberto porque es visita imprescindible. Alberto, una vez más venimos a verte y esto, como siempre, a tope, a tope. Hemos venido después de comer. Aquí todos los días, bueno, de lunes y martes, descanso, ¿no? Sí, descansamos lunes y martes. Pero todos los días, ¿a partir de qué hora abres? De las doce. Doce de la mañana. Aquí empiezas ya directamente con el vino, las tapas y a dar de comer y a la gente que esté contenta, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué tenemos aquí para comer todos los días? ¿Menú del día? ¿Tenemos especialidades? No, menú del día no trabajamos. Trabajamos una carta amplia con cachopos, ¿vale? A un precio bastante asequible para poder comer a la carta y degustar varios platos sin tener que gastarse... Cuando estamos hablando de cachopos, ¿qué tenéis? ¿Varios tipos? ¿Cuáles son los más demandados? Los más demandados son los de cecina con queso de cabra y cebolla caramelizada, el clásico de jamón serrano y queso y, bueno, ahora hemos añadido cuatro clases más que están saliendo muy bien. Un cachopo, para que nos hagamos una idea, para un buen comedor, ¿qué tal uno para una persona o sobra? Con uno, va sobrado. Bien, bien. O sea, comida única. Plato único. Sí, y bien servido. Bien. Luego me han hablado de que tienes unas hamburguesas de Angus, que eso es una pasada, ¿no? Ah, sí, 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 por sí. Pero también es una de las cosas que más te piden. Y un gran pulpo, esta es una zona de pulpo, hay épocas del año... Es muy tradicional el pulpo aquí. Pues tenemos varios entrantes, entre ellos tenemos tamburiñas, tenemos unos gambones con bacon en salsa de nata, que nos quedan deliciosos. Y tenemos, pues tabla de embutido, lengua curada con golpe de calor con aceite de oliva y luego, pues, pues tenemos carnes, tenemos chuletón a la piedra, tenemos entrecos de vaca, también tenemos bacalao al ajo arriero y una doradita a la plancha también, preparamos. Alberto nos ha enseñado los dos comedores que tiene donde estamos, con unas fotos, pues, lógicamente, fotos de león, con la catedral, que es la que nos anuncia donde estamos, que estamos en un león, pero luego de abajo tenemos un comedor importante, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad tiene ese comedor? Ese comedor estaba en torno a las 100 personas, sentadas. O sea, que podemos hacer ahí una buena celebración, 100 personas, ya es una celebración importante, ¿no? O sea, aquí para reservar y demás, porque la comida que tenemos aquí es para comer aquí, pero también la podemos pedir para llevar. Sí. Cualquier cosa de la carta, ya hemos visto que tienes cartas digitales, en el sentido de que vienen con el código QR, no tienen que andar circulando por ahí las cartas, o sea que está perfectamente controlado todo. Alberto, pues muchas gracias por recibirnos otra vez. Nada, a vosotros también. Estamos aquí, comodísimos, amplio, está estupendo. Yo les recomiendo que ven, se acerquen a la urgen del camino y vengan a ver el restaurante Barça Antuario. Aquí estamos en Regalos Macoya, quiero que conozcáis mi tienda. Os voy a ir mostrando algunos de los productos que más nos identifican. Estamos especializados en regalo de boda, regalo para aniversarios, bodas de oro, bodas de plata. Hacemos todo tipo de personalización, lo mismo en madera que en metal, en porcelana, en cristal. Y voy a mostraros algunos de los artículos que tenemos para este tipo de regalos. Por ejemplo, algunos de los tipos de regalos que hacemos, que se pueden personalizar. Esta caja con forma de libro, con una presentación de dos copas de champán. Esto siempre se puede grabar con los nombres, con iniciales. Aquí tenéis, por ejemplo, bueno, estos son dos iniciales, pero se puede poner el nombre completo, se puede poner fecha, lo que queráis. Bueno, por supuesto, siempre trabajamos con cristal de bohemia, cristal sonoro. Por ejemplo, un marco, aquí en este caso tenemos 50 aniversario, pero podemos hacerlo con 25, con la grabación del nombre de la pareja y la fecha en la que celebran. Otro regalo muy bonito también para estos detalles que os digo de los aniversarios, este baúl con cajón. En el cajoncito va la bandeja, también se puede colocar en el cajón, en vez de la bandeja, un portafotos. Y aquí tenéis 25, 50 aniversario y podría ser también la copa lisa, sin la placa. Otra presentación muy bonita para un regalo, esa boda, por ejemplo, que te han invitado y no vas a acudir a la boda y quieres dar un sobre con dinero y quieres que quede algo de recuerdo, que el dinero es muy frío, pues con este baulito tú metes ahí tu sobre con el dinero y les queda el regalo. Otro maletín muy bonito con un trofeo de metacrilato de 25 aniversario. Estas presentaciones que salen un poco más económicas porque estas cajitas son un poco más baratas que esas de madera, como veis. El cristal, calidad total, marcos de fotos, pues ya veis, un buen surtido de marcos de fotos en metal, en madera, en resina, siempre todos ellos personalizados, como os digo. Estas figuras muy bonitas, figuras, relojes, que se les pone la plaquita de 25, de 50 o una plaquita de metal rectangular, donde grabamos lo que queráis. Estos relojes, también muy bonitos, con el motivo de la pareja, pues 50 años juntos, puede ser sin nada, o sea, esto lo puedes regalar perfectamente en una boda para una pareja que va a empezar la vida juntos, pero siempre la opción de la personalización con esas placas. Los escudos de los apellidos, también, de la heráldica, vienen así presentados, va pintado todo a mano. Bueno, quiero que os quede también la idea de que no solamente es regalo de boda, regalo de aniversario, jubilación, en Macoya también tenéis cualquier objeto bonito que podéis regalar a una amiga que es su cumpleaños, que queréis tener un detalle, un agradecimiento, florero, unas meninas, unas cajas bonitas de cerámica, unos tarros de cristal para caramelos, bombones, algodones, algún centro de mesa, otro centro bonito. También una cosa que quiero que sepáis es que, últimamente, me he metido un poquito en el regalo personal, para ellas, sobre todo, ellos son un poco más complicados. Pues, no sé, un pañuelo bonito, un fular, estos llaveros que podéis colgarlos en el bolso como adorno, que están hechos de tagua, una semilla. También bolsos, bolsos de cuero, artesanos. También, para vuestros detalles en los eventos, tenemos los catálogos para este año 2020, pues tenemos los catálogos con todos los detallitos, bien para comuniones, de niño, de niña, para bautizos, unas velitas muy monas, carteritas, bueno, hay miles de cosas, os podéis imaginar estos cuando queráis. Aquí tenéis todos estos catálogos para poder escoger vuestros detalles para los eventos. Ya habéis conocido Regalos Macoya, donde paso mis días intentando crear y ser imaginativa y ayudaros en vuestros regalos. Estamos en República Argentina, como veis, muy cerquita de Guzmán, y, bueno, sabéis que tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, donde diariamente se hacen publicaciones con las novedades que se reciben, con encargos que hacemos, que yo suelo tomar imagen para que os quede la idea de cómo podéis hacer vuestros regalos. Y nada más, que aquí os espero, que os necesito, y que vamos a salir adelante todos juntos, unidos, y con mucha fuerza y valentía, que nos va a hacer falta. Y aquí me tenéis. Hemos venido a la Rua de la Vega número 22, a primera hora de la mañana, porque en Carnicería Miguelín no vienes a primera hora o no le pillas como hoy. Hola, Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Te hemos visto aquí cómo estás acabando de preparar. Bueno, sí, estaba mirando a ver si me faltaba alguna cocina por sacar, acabando de preparar todo un poco. Miguel, que lleva 25 años en este barrio, en distintas ubicaciones, y como viniste tan pronto, pues eras Miguelín. Pues Miguelín, y sigo siendo Miguelín. Miguelín, el hombre de la eterna sonrisa. Cosa difícil en un comerciante de León que nada más entrar te reciba con sonrisa y cuando te despide también. Muchas gracias. Bueno, eso es una de las características de tu actividad, de tu empresa. La sonrisa, la amabilidad y el género, el género sobre todo. Eso, por supuesto. Cuando entramos aquí lo primero que vemos es, aparte de todo muy bien presentado, unos elaborados que me has comentado en muchas ocasiones que los haces tú. Los hacemos todos, sí, sí. Todas las achichas, los chorizos, los jacobos, los cachopos, hamburguesas, todos los adobos, sí. Estupendo. Y luego ya vemos también las hamburguesas, que eso ahora se ha puesto mucho de moda. Mucho. La verdad, no es por nada, pero tengo muy buena fama de mis hamburguesas. ¿Qué variedades tenemos? Porque vemos unas más oscuras, otras más claras. Tengo de vaca vieja, de pollo, lo hago picante con jalapeños, con cecina, de ternera normal. Y luego lo que estoy viendo allí es mucho corte ya para el tiempo que estamos, ¿no? Barbacoas, barbacoas. Oye, yo si te encargo que... Oye, somos para cinco, pero yo no sé calcular a ojo, tú me preparas. Hombre, ya, para eso ya estoy. Un surtido. Sí, sí, sí. Oye, luego todo lo que son las carnes, son carnes de la zona. La mayoría, el 90, el 95, si intento que sea todo de aquí de León, oye, porque soy el primero que quiero tirar por León. Claro, que es lo que estamos intentando. Oye, yo cuando he venido en alguna ocasión a verte, siempre está la señora diciendo, oye, ¿y esto cómo se puede hacer y tal? No solamente vienen a comprar, sino también a que tú les recomiendes cómo preparar un... Yo soy el primero que me gusta también meter la mano en la cocina. Claro. Entonces, bueno, sí, sí que se me da bien y lo comparto. Bueno, pero estamos en la calle Rueda de la Vega. Rueda de la Vega 22. Número 22, estamos muy céntricos. Aquí es donde está ubicado el mercado de Colón. No sé si temporalmente o definitivamente desaparece, pero aquí tienes un público fiel a ti. Y será por algo. Por algo será. Es lo que decimos, la simpatía yo creo que es un 50% de la toma de decisión de dónde ir a comprar. Y si luego el producto lo acompaña y yo doy fe que es un producto de calidad... Sí, porque tú alguna vez también vienes por aquí. Bueno, mi mujer y yo venimos por aquí, nos queda muy cerquita, vamos de paso y aquí hay que venir a abastecerse. Yo no sé si ahora mismo yo te dijera, dame una recomendación para una comida de este fin de semana que tengo invitados, que me recomendarías para este fin de semana. Pues es que te lo iba a poner difícil, porque es que yo creo que te podías llevar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero ahora en este tiempo, ¿hacia dónde tira más la gente para una comida en domicilio? Es más, plancha y eso, el guisar con el calor. Sí, parece que agobia la cocina, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay que comer también ensaladillas y eso, una ensalada, con un buen filete o con un buen entrecó o una chuleta. Una chuleta. Las chuletas que aquí tiene es de un tamaño de las bonitas. Intento traer siempre hembras con mucha grasa. Que siempre dan producto... Que siempre la gente se queja un poquitín de la grasa, luego cuando come la carne lo agradece. Pero la grasa es la que le da la jugosidad. Metes la carne en la boca y es otra cosa. Es otro tema. Bueno, pues aquí es un punto de referencia para la buena carne, el buen embutido. Lo podemos pedir para que nos rompase salvación. Por supuesto. Porque ahora la gente viaja y qué mejor regalo que un buen producto que Miguelín nos ofrece todos los días. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y esto es una pasada, venir aquí y disfrutar solamente con la vista ya es suficiente. Muchas gracias. Gracias.